se cumplen esos 40 años. Esos 40 años, Marcelo, que en la Municipalidad de Resistencia pone mucho énfasis primero que nada por lo que significa la educación para nuestros jóvenes, la revalorización del ejército, digamos, y de los veteranos de Malvinas con todo lo que se está haciendo, ¿no? Sí, con todo lo que se está haciendo y fundamentalmente con un trabajo que viene haciendo Pato Villordo, que es el responsable del área en el municipio, en la gestión actual. Lo que se viene haciendo más o menos silenciosamente desde un tiempo atrás también, ¿no? Porque más allá de que nos coincida a nosotros esta efeméride en nuestra gestión, digo, estos 40 años, los números redondos son siempre mucho más tentadores por ahí para fortalecer algunas evocaciones o algunas consignas que no se bajan, ¿no? No se bajan más allá del transcurso del tiempo. Y bueno, nosotros hacemos pie, por supuesto, en esto, en estos 40 años para ofrecer algo no quizás no demasiado sofisticado, ¿no? Pero sí un acompañamiento muy importante para lo que vienen haciendo los ex soldados combatientes en Malvinas que han llegado con vida también. Y ese va a ser el homenaje mañana. Vamos a tener un festival muy nutrido, muy importante, por supuesto, con una enorme convocatoria en el Parque de la Democracia a partir de las 19 horas, porque nosotros, además de hacer un reconocimiento a todos los soldados combatientes en Malvinas de esta parte del país que estuvieron allí, que vamos a ir condecorando también a muchos que han vuelto afortunadamente con vida, vamos a estar haciéndolos subir al escenario, entregando una medalla, visibilizándolos también, lo que significa visibilizar las cuestiones pendientes de Malvinas que a 40 años todavía tenemos, ¿no? Sí. Justamente eso, visibilizar. Hoy se daba un momento muy especial entre veteranos de la Fuerza Aérea con los chicos de distintos colegios para hablar de lo que significó esa gesta, esa guerra. Y que hay que refrescar, hay que seguir hablando, hay que tenerlo presente. Contanos un poquito de eso. Bueno, hay que tenerlos presentes, naturalmente, y también hay que ensamblarlos, hay que hacerlos confluir con unas otras épocas libertarias o de luchas de libertad que tuvo la República Argentina. Por eso también la presencia del regimiento de Patricios, o de una parte del regimiento de Patricios aquí, ya están hoy, mañana también vamos a estar en una serie de colegios recorriendo y mostrando, dando conciertos que van a vincular, por supuesto, a este sector de Argentina con los excombatientes en Malvinas, con lo que fue Malvinas en 1982, ¿no? Así que nosotros venimos ya atravesando distintas actividades, enlazando, enhebrando distintas actividades para llegar, no solamente a lo que va a pasar mañana en el escenario del Parque de la Democracia, sino también a lo que vamos a tener el propio sábado 2 de abril, con acto central, nuestro, digamos, del municipio, y con algunas otras también actividades que van a ir acompañando esta evocación. Lo de mañana es seguramente lo que más sobresale, porque mañana hacemos una vigilia. La vigilia, por lo menos desde que somos Ejecutivo Municipal, la venimos haciendo sistemáticamente. Esta va a ser la tercera vigilia. La anterior, no sé si ustedes recuerdan, fue en la Avenida Sarmiento, justo en la ochava del monumento a los caídos en Malvinas. Así que, bueno, esta vigilia por ahí va a tener un poco más de resonancia, porque son 40 años y porque además hay una serie de decisiones del Ejecutivo Municipal relativas a los exsoldados combatientes en Malvinas que nos vienen precediendo también en esto, ¿no? Sí. Pero, bueno, mañana va a ser un festival de, por supuesto, muchas recordaciones y también, naturalmente, de mucho arte y con un contenido por ahí que nosotros ya venimos teniendo a lo largo de nuestros eventos, que son los cerveceros artesanales, los food trucks, los gastronómicos, los emprendedores. Y arriba del escenario, concretamente, vamos a tener a las voces carperas, vamos a tener un homenaje y un reconocimiento también a Mario Bofill, vamos a tener a Vale el Trago, Vale el Trago, que es una enorme agrupación de folclore muy buena, realmente muy moderna también. Lucas Segovia, van a estar los de Imaguaré también, como uno de los pesos pesados, Lucas de Imaguaré, mirá qué brochete, Lucas, los de Imaguaré, y cerrando, la Berizo, nada menos que la Berizo. Así que va a ser, para mí, a mí me parece que va a ser muy emotivo, por momentos hasta conmovedor, pero también, naturalmente, vamos a tener enormes artistas arriba del escenario. Y con la Berizo espero que también nosotros podamos hacer esa vinculación generacional, que me parece que es tan importante, porque por ahí el público de la Berizo, o una parte del público de la Berizo, pertenece a una generación que no vivió Malvinas, y que, a lo mejor, en una gran medida, pueden ni siquiera haber tenido una información insuficiente respecto de lo que fue Malvinas. Entonces, ir confluyendo en eso, a mí me parece que es muy saludable, porque entonces vamos incorporando a las generaciones más contemporáneas a la memoria, esto que decimos siempre de la memoria, ¿no? Bueno, la memoria por ahí también se trabaja vinculando a estas generaciones. Y es acertado, claro, y es acertado, Marcelo, porque estamos hablando de vincular generaciones y es un lugar donde se va a poder confluir la familia, donde van a poder ir a escuchar música, están los de Magoré, bueno, que no es nada pequeño, digamos, lo que significa este grupo para toda la región, lo que significa también para la cultura de esta parte del país. Y, como dijiste, la Berizo, van a poder ir la familia, los chicos, los padres, los abuelos, y van a confluir en un momento muy emotivo, como le dijiste, eso es genial lo que están por hacer. Sí, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno realmente. Y quiero decir esto, que es por ahí de una cocina de entrecasa, pero que me parece importante señalar. Cuando hicimos el primer contacto con la gente de la Berizo para ver si estaban interesados en participar de esta vigilia, nobleza obliga, les aclaramos que se trataba de una vigilia de Malvinas organizada por la actual gestión del municipio de Resistencia, porque, bueno, o sea, les dábamos a ellos la opción de decir, bueno, no, acá no queremos entrar, porque suele pasar también entre los artistas que miran muy de cerca qué hacen cuando las convocatorias vienen desde distintos sectores públicos, ¿verdad? Y la respuesta fue inmediata. Al contrario, a nosotros nos encanta, estamos haciendo un trabajo con veteranos de Malvinas a donde estamos yendo, así que sería para nosotros una gran felicidad poder participar de eso. Lo que significa que en un momento van a encontrar a Rolo entregando una medalla a un veterano de Malvinas de los homenajeados para mañana, ¿no? Entonces, esto habla también de una postura, una cierta identidad por parte de la banda que coincide con lo que nosotros esperamos. Así que es mucho más que una gran banda con un enorme predicamento en el público, arriba de un escenario, sino además una banda que viene a participar de esto a lo que nosotros le queremos poner un negrito, un subrayado. Así que, bueno, por ese lado también estamos muy contentos. Y todo esto en el Parque de la Democracia de forma de entrada libre y gratuita. Claro, entrada libre y gratuita, por supuesto. Una cosa muy importante, no vamos a dejar entrar conservadoras. No se va a poder entrar con conservadoras. Y ni con botellas de vidrio. Va a haber muchísima gente. Nos vamos a poner un poquito celosos en esto. Sé que van a entender que no se trata de una prohibición en sí misma, sino de una medida de seguridad. Es más tranquilidad para todos. Así que, bueno, les pedimos, por favor, que no vengan con conservadoras ni con envases de vidrio. Pero el resto está todo bien. Metanle si quieren traer silletas. Cosa que no recomiendo porque me parece que va a haber muchísima gente. Después van a tener que estar viendo el concierto con la silleta en la mano. Pero bueno, si la pueden traer y encuentran un lugar, fenómeno. Pueden traer termera, mate, lo que quieran. Pero esas dos cosas no, por favor. Bueno, pero el tema de la conservadora no hay problema. Porque tenemos ahí los food trucks y los cerveceros. Así que no va a haber problema por eso. Lo vamos a tener todo ahí. Sí, además las cervezas están casi, te digo. Las cervezas artesanales están más o menos lo mismo que una latita o que un envase de cerveza, que es una cerveza de vidrio. No hay tanta diferencia de vidrio como para que digas que tenés la necesidad de llevar a una conservadora. Me parece que sería bueno evitarse el contratiempo de que después queden en el filtro. Tienen que estar llevando la conservadora al auto que quedó a 10 cuadras, por ejemplo. Entonces mejor ni la traigan. Y sí, por supuesto. Además también tenemos el detalle puntual del que siempre hablamos de que hay que apoyar a nuestros productores, a las pymes de acá. Así que ahí tenemos a todos, los gastronómicos, los cerveceros, toda la gente que va a estar ahí. Sí, pero igual quiero que quede claro que el sentido de este pedido de no llevar conservadora no tiene que ver con garantizar un negocio de nadie porque de hecho en anteriores ocasiones no lo hemos pedido, ¿verdad? Lo estamos pidiendo ahora porque no queremos que se nos desmadre la organización del evento, entonces simplemente por eso. Pero no tenemos otro propósito que el de la seguridad colectiva. Claro, y la municipalidad va a llevar adelante también la seguridad que tiene que ver con el tránsito también, controles y como siempre se hace. Sí, no se va a poder entrar con autos al predio, ni con autos ni con motos, no se va a poder entrar al predio porque tenemos dos ambulancias apostadas a los costados del escenario y no queremos que la ambulancia no pueda salir en una eventualidad que esperamos que no ocurra porque haya un auto estacionado, entonces para simplificar esto no van a poder entrar autos ni motos al predio, salvo los que estén autorizados, digamos a las 4 de la tarde los músicos lleven los instrumentos y después vuelvan y estacionen el auto afuera. Pero trataremos de tener la vía lo más limpia posible para que no tengamos después que lamentar alguna demora que pueda llegar a ser determinante en la salud de alguien. Vamos a tener dos ambulancias apostadas a los costados del escenario, puestas sanitarias también, la seguridad está más o menos ya resuelta por nosotros, de cualquier manera no tenemos nada de que preocuparnos de antemano porque el público de la Beriz, el público de los de Imagüere y de las bandas que están antes no es un público conflictivo por lo general, simplemente creo que la gente va a ir a disfrutar, a festejar y bueno, en ese sentido estamos muy tranquilos. Marcelo, para finalizar esta entrevista quiero pedirte una reflexión como Secretario de Cultura respecto a todo esto, estos 40 años y este trabajo que están haciendo, obviamente se enmarca en una idea que tiene el municipio de gestión y lo que tratan de promover y lo que llevan a promover como la educación, el repensar la historia y ubicar a los verdaderos héroes que son los que han construido todo este país. Sí, toda esa construcción en realidad, hay una elaboración muy fuerte ahí que hay que hacer obviamente, sería un poco largo que yo hiciera toda una reflexión de lo que significan estos 40 años de Malvinas, los viví en primera persona por casi, casi digamos que la generación 63 fue la que en mayor parte fue remitida al combate, digamos, a la guerra, ¿no? Y yo estoy en generación 64, es decir que por un año no estuve ahí y la viví en directo, sé lo que fue Malvinas, leía los diarios todos los días ya tenía 17 barra 18 años en esa época, así que ya leía los diarios escuchaba la radio, pensaba y bueno, evidentemente todavía hay una deuda hay una deuda ahí también en la elaboración histórica de lo que fue Malvinas desde mi juicio, ¿no? Porque allá de que se fueron estableciendo hechos que ocurrieron desde una perspectiva crítica, me parece que globalmente hay que empezar a ver qué pasó también ahí en el marco de esa dictadura y de, digamos, el aprovechamiento parcial que hubo ahí en esa guerra, ¿no? Pero más allá de esto, yo quiero decir que nosotros hace menos de una semana tuvimos en el domo del centenario, en el marco, el mismo 24 de marzo es decir, hace una semana, hoy hace una semana, el 24 de marzo en el domo del centenario tuvimos a los seis integrantes de la trova Rosarina que estaban conmemorando los 40 años de la grabación de su disco 40 años del disco de Baglietto, del primer disco de Baglietto 40 años de Malvinas. El disco de Baglietto se terminó de grabar en mayo de 1982. Argentina estaba en la guerra de Malvinas. Entonces, nosotros tenemos que encontrar esos conectores también, ¿no? Tenemos que buscarlos y si no los encontramos en una determinada parte, la tenemos que buscar por otro lado. Pero tenemos que tener esos conectores. Y ese es el posicionamiento que tiene la gestión cultural de resistencia. Es decir, 24 de marzo nosotros pusimos arriba del escenario a una agrupación de músicos que tuvieron mucho que ver con la resistencia cultural a la dictadura. Que grabaron un disco que hace referencia también en alguna que otra canción a la guerra de Malvinas. Entonces, eso me parece a mí que a nosotros nos obliga a seguir ese recorrido el 19 de abril. Esto es casi una primicia. Prácticamente tenemos confirmada la presencia de Víctor Heredia en resistencia. Es el día, bueno, depende de cómo lo digas, el día del indio americano. Así todavía se lo recuerda, pero naturalmente ese término indio ya ha sido superado, ¿no? Pero de cualquier manera, vamos a hacer una cuestión con una mirada indígena el 19 de abril con Víctor Heredia y con también algo que estamos produciendo o preproduciendo aquí en resistencia. Entonces, lo que hay que hacer es también trazar una línea de esas evocaciones, pero darles un contenido que vaya más allá del efeméride. Y por último de esto, Javi, vos me preguntabas, para Gustavo el tema Malvinas creo que si no es uno de los temas más serios, para él más delicados o que más le pegan, está en el palo, le pegan en el palo. Yo porque vi en varias ocasiones algunos actos que tuvo Gustavo cuando era presidente del Consejo, inauguración de un mural, por ejemplo, puntualmente, que él no quería hablar. Generalmente él no quiere hablar alrededor de Malvinas, ¿no? Y finalmente, bueno, un poco que lo llevaron a eso, lo llevaron a hablar y él dijo algo que me parece a mí muy significativo. Malvinizar no es resaltar una fecha en el calendario. Malvinizar es construirnos cada vez más malvineros nosotros. Es decir, cada vez, cada uno de nosotros siendo mejor persona, mejor vecino, un poco menos decadente, digamos, ¿no? Entonces vamos a ir progresando y en gran medida eso también nos habrá dejado la guerra de Malvinas. Así que me parece a mí que es muy importante subrayarlo por ese lado.